Hola, ¿cómo están? Esta sería nuestra clase número 3. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la metodología de trabajo en los cursos 100% online. Para eso les preparé una presentación en PowerPoint, así que lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla. Si tenemos suerte, si la tecnología nos ayuda. Bien, ustedes ahora deberían estar viendo la presentación. Cuando hacemos una conferencia en vivo, yo tengo la posibilidad de hacer una encuesta, entonces les pregunto, ¿están viendo? Y me dicen, sí, no. Bueno, metodología de trabajo. Vamos a tratar de ser breves, rápidos. ¿Qué tipo de trabajos les pueden llegar a pedir los tutores? Trabajos individuales, podría ser algo simple como responder algunas preguntas, participar en un foro, entregar un documento. Trabajos colaborativos, donde tengan que participar con algún compañero. Eso no quiere decir que tengan que participar online al mismo tiempo. Los trabajos colaborativos van a aprender que hay herramientas que nos permiten participar en forma que no sea al mismo tiempo asincrónica, donde cada uno en el momento que tiene disponible puede participar y juntos elaborar un proyecto. Va a haber ejercicios de autocorrección, ejercicios para entregar en plataforma, como les decía, participar en foros, participar en grupos de WhatsApp, que va a ser nuestra oportunidad, sobre todo para la parte oral, sin necesidad de que sea una videoconferencia online. Va a haber videoconferencias, pero es difícil de coordinar entre todos los miembros de un grupo. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que haya varias videoconferencias. También va a haber explicaciones grabadas, que ustedes van a poder repetir todas las veces que sea necesario y después dejar todas las dudas que tengan con respecto a los temas tratados. Material de lectura, van a trabajar con el mismo material que se usa en los cursos presenciales, porque el resultado final va a ser el mismo. Ustedes hacen el mismo curso, lo único que cambia es que en vez de estar sentados en el aula, están sentados en sus casas, en la oficina o donde gusten. Como verán, acá atrás mío tengo un pizarrón. Yo les explicaría de la misma forma que explico en un curso y al terminar de ver el video, ustedes me hacen todas las preguntas que quieran. Si fuera videoconferencia en vivo, mientras que yo estoy explicando, les voy preguntando por chat y ustedes me van haciendo saber en ese preciso momento cuáles son los puntos difíciles. Es muy importante que tengan un email actualizado y que lo revisen al menos una vez al día y que entren a la plataforma por lo menos dos o tres veces por semana. Hace poco, con el staff del instituto, fuimos a una conferencia de Pearson, Learning for the Future. La verdad que fue muy enriquecedora y uno de los puntos fundamentales, es algo de lo que más nos nutrimos y que estamos dispuestas a tratar de transmitirles a nuestros alumnos, es esta competencia fundamental de aprender a aprender. El profesor tiene un rol, el profesor es un tutor, un facilitador del aprendizaje, pero lo más importante, lo más valeroso que puede hacer un tutor, es darle esta habilidad, esta competencia al alumno, de que él solo pueda seguir su camino. Eso se puede enseñar, esto se puede aprender, porque como dice la frase, vivimos en un mundo donde lo único constante es el cambio. Tenemos que estar preparados mentalmente para aceptar que es así. Obviamente que el cambio genera distintas reacciones, vamos pasando por distintas fases. En un primer momento estamos shockeados, nos negamos, ¿por qué si yo estaba muy cómoda donde estaba? ¿Y por qué tengo que cambiar? Bueno, chicos, es muy simple, tenemos que cambiar porque la sociedad ha cambiado. No es una opción el cambio. El tema es cuánto tiempo nos vamos a resistir o negar a ese cambio. Poco a poco se va a ir integrando a nuestras vidas. Así como hoy tomamos el celular y resolvemos los problemas del banco, pedimos el horario del taller mecánico y lo que se les ocurra, bueno, también todo eso hay que incorporarlo al aula. ¿Cómo se manifiesta este avance de la tecnología en nuestras vidas? Bueno, de formas muy cotidianas. En el teletrabajo, hoy en día yo estoy en casa grabándoles esta clase. Recién les comentaba, servicio al cliente, si nos tenemos que quejar, pedir, comprar, ¿qué hacemos? Tomamos el celular y queremos chatear con alguien y que nos resuelva las cosas. Transacciones electrónicas, etc. Entonces, ¿cómo no va a afectar a la educación? La educación no puede estar mirando hacia otro lado. En la videoconferencia yo les preguntaba a los participantes si la tecnología ha cambiado el modo en que vivimos. Parece bastante obvio, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo la tecnología no va a cambiar la educación? Algunas imágenes valen más que mil palabras. Acá tenemos la aviación hace 100 años, la aviación hoy en día. Estas imágenes las tomé de la videoconferencia que hicimos, bueno, se transmitió por videoconferencia, nosotros estábamos en forma presencial en la conferencia de Pearson. ¿Cómo avanzó la tecnología? ¿Cómo escuchábamos música? ¿Cómo llamábamos por teléfono? ¿Cómo sacábamos una foto? Y ahora resolvemos todo con este aparetito. Entonces, si todo ha cambiado de forma tan drástica, tan evidente, ¿cómo puede ser que nuestras aulas sigan de la misma forma? Ven que acá, como chiste, dice, ups, algo no ha salido bien. No, esta es la realidad. Y la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, y en estos 100 años parecería que todavía no hemos logrado transmitir esos cambios en el aula. Lo estamos intentando. Entonces, en esta posibilidad, en este intento, yo acá les muestro algo que tiene más que ver con los cambios de los últimos 100 años. En esta clase moderna tenemos asistentes presenciales, asistentes virtuales, el rol del docente sigue estando, el docente sigue siendo fundamental, el tutor del aprendizaje, el facilitador, pero tenemos que aceptar que el mundo ha cambiado, y que hay distintas formas de llegar a un mismo resultado. En todos los cursos en los que ustedes participen 100% online, van a encontrar este ícono de WhatsApp, que dice grupo de consulta. En este caso, el grupo de consulta e-learning. Ese curso que es gratuito y abierto, yo les pido, por favor, a todos los alumnos del sistema 100% online que lo hagan, para estar a tono con los cambios, con las formas, con las metodologías, y que tengan la posibilidad de hacer consultas técnicas que a lo mejor no son propias de otros ámbitos. En el curso de primer año 100% online, quizás no sea el mejor lugar para preguntar cómo subir una foto. Este es el lugar del curso e-learning 2.0, acá pueden hacer todas las preguntas que quieran, que tengan que ver con estos aspectos de los cambios tecnológicos que tenemos que poco a poco ir aceptando. Les comparto algunas consultas que me han hecho por privado, y los invito a que, por favor, las consultas las hagan en los foros, abiertas a todos los compañeros, porque en general todos tienen las mismas dudas. Entonces, si ustedes las hacen en un foro, yo puedo responder, o Melina, la otra tutora, puede responder, y todos están informados. ¿Cuál sería la carga horaria? ¿Los horarios de las clases? ¿O yo entro a la plataforma cuando quiero? Mínimo, ¿cuánto tiempo debo conectarme? Yo les sugiero no menos de dos horas por semana, entre dos y cuatro horas por semana, dependiendo del ritmo de cada uno, que por favor le dediquen a la plataforma. No es necesario sentarse un día y hacer las dos horas. Pueden entrar un día, hacer 20, 30 minutos, otro día, una hora, y así sucesivamente. Lo que sí les pido es que entren a la plataforma al menos tres veces por semana. A ver si hay novedades, a ver si un compañero dejó una consulta, responderle a los compañeros, que esto no sea un ping-pong alumno-profesor, sino que precisamente trabajemos en forma colaborativa entre todos. ¿Son como clases que veo en un video? ¿Alguien me explica? ¿O cómo enseñan la gramática? Bueno, yo recién les mostraba que algunas explicaciones van a ser con el pizarrón, hablándoles directamente a ustedes. También va a haber clases grabadas presenciales, para que ustedes se sientan parte de lo que es la institución, y que vean cuáles son las dudas que les surgen a los alumnos que están cursando en forma presencial, que seguramente serán las mismas dudas que tienen ustedes. ¿Qué quiere decir curso regular? Al hacer el curso 100% online, están haciendo un curso regular igual que en forma presencial. ¿Qué quiere decir? Que se trabajan de forma pareja las cuatro habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar. A fin de año rinden el mismo examen, entonces se trabaja con los mismos objetivos, con el mismo material, con los mismos libros, etc. Ya hice otros cursos online y la interacción con mis compañeros y tutores era mínima. ¿Este será igual? Les puedo asegurar que no, porque la característica fundamental del e-learning 2.0 es la comunicación y el seguimiento personalizado. Si bien se apunta a la construcción social del conocimiento, al mismo tiempo este entorno virtual de aprendizaje nos permite un seguimiento personalizado. Esto de a poco lo vamos a ir aprendiendo con la vivencia. ¿Se aprende lo mismo que de manera presencial? ¿Cómo practico la pronunciación? Bueno, yo les decía, a fin de año tienen que rendir el mismo examen, así que más vale que aprendamos lo mismo. ¿Cómo practico la pronunciación? Uno de los tantos recursos que se van a utilizar son los grupos de WhatsApp, donde la tutora les va a dar una consigna y ustedes tienen que responder en inglés y tendrán un feedback sobre eso. También va a haber videoconferencias en vivo, quizás no puedan asistir a todas, pero asistirán algunas, donde van a tener una interacción en vivo, en tiempo real, con sus compañeros. ¿Se rinden exámenes? ¿Cómo lo harían? Los exámenes durante el año es todo online. A fin de año, si ustedes quieren tener la certificación como curso extracurricular universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, se tienen que presentar en el instituto a rendir el examen y para los alumnos que son del resto de las provincias del país, se pueden presentar directamente en Capital Federal. En la sede que indique la universidad, pero en Capital Federal para que les resulte más sencillo llegar. ¿Se da algún tipo de certificado? Bueno, les acabo de comentar, ¿las tutoras son las mismas o van cambiando? Una vez que se les asigna un tutor, ese tutor los acompaña durante todo el año. Como yo soy la directora del instituto, estoy un poco en todos los cursos y todo el tiempo cuando ustedes lo consideren necesario pueden acceder a mí. Por mensajería privada, por el foro del e-learning, por los grupos de WhatsApp, como ustedes gusten. Igual siempre les pido que primero recurran al tutor y después a mi persona. Sigamos un poquito más. Trabajo colaborativo. ¿Pero qué es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo quiere decir que haya una interdependencia entre los miembros del equipo y que esa interdependencia, esa relación sea positiva, que nos ayude a un mejor resultado juntos. El alcance final de las metas concierne a todos los miembros. Esto es como jugar un deporte. Entonces, cada uno tiene su rol, su función, uno es medio campo, uno es delantero, el otro es arquero y cada uno trata de hacer lo mejor posible su rol para que el equipo gane. Entonces, eso es una interdependencia positiva. No ser egoísta. Por ejemplo, ¿cuántas veces en fútbol se dice no pasa la pelota? Bueno, si no pasas la pelota no estás jugando un equipo porque vos no querés que tu equipo gane. Aprender a ser generosos, aprender que hoy en día el conocimiento se construye en forma social, lleva un tiempo y es un cambio cultural, pero se puede. Obviamente hay una responsabilidad individual porque si a vos te toca el medio campo, obviamente que tienes una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad compartida. Uno tiene que confiar en que cada miembro del equipo hace lo que hace bien, pero también tiene que estar dispuesto a ayudar, a colaborar y a entender que vamos todos juntos para el mismo lado. Perseguimos objetivos comunes. Yo acá les pongo fotos de equipos, entonces los que jueguen o los que miren deporte por la tele entienden de qué les estoy hablando, eso es un equipo. Y después les puse una foto con grandes estrellas del fútbol, ustedes tendrán quizás algún preferido, pero creo que no cabe duda que son todas estrellas del deporte. no serían estrellas si no tuvieran un gran equipo. Son parte de un gran equipo. Todos nos potenciamos en un equipo. En este equipo estamos todos. Estoy yo, está la tutora, están ustedes. La interacción entre nosotros, que cada uno haga su rol lo mejor posible, nos va a potenciar y va a hacer que el resultado sea el que todos esperamos. ¿Cuál es el desafío de esta semana? Estamos en la clase 3, el desafío de esta semana va a ser subir un archivo, ese archivo que van a subir va a ser respondiendo a una pregunta, que después se las voy a leer, pero al mismo tiempo también les dejo otra pregunta. Nos gustaría saber cómo se sienten hasta ahora, los que han podido seguir los videos, hicieron la clase 1, 2, 3, ya tienen su primera insignia, han completado el perfil, y cuáles son sus preocupaciones, cómo se sienten, qué los asustan, a lo mejor el aspecto tecnológico los tiene atemorizados, bueno, todo eso es importante que lo sepamos. Bueno, ahora yo les voy a mostrar en plataforma cómo subir el archivo, pero antes les termino acá las diapositivas. ¿Cuál es el desafío más importante para nosotras, para la institución? Promover un aprendizaje activo centrado en el estudiante, que ustedes sean los protagonistas de su aprendizaje. ¿Cómo se logra esto? Bueno, invitándolos todo el tiempo a la discusión, al debate, perdón, necesitamos saber sus opiniones, que el aprendizaje esté basado en problemas, porque la resolución de problemas implica el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico hace que el aprendizaje se fije en nosotros. El aprendizaje basado en proyectos, y ahí entra todo el aspecto colaborativo, y el aprendizaje experiencial. Eso que quiere decir que lo que uno aprende haciendo no se lo olvida más. ¿Ustedes cómo aprendieron a andar en bicicleta? Andando. No leyeron un libro sobre la teoría de andar en bicicleta. Bueno, cuando uno aprende haciendo, eso no se lo olvida más. Todo esto lo vamos a intentar volcar en nuestras clases. ¿Qué no sería aprendizaje activo? Que yo les dé un PDF, cinco preguntas y que las respondan. Porque no estimulo el pensamiento crítico. Bueno, en cuanto a esta diapositiva, ya terminamos. Pero me gustaría poder mostrarles un poquito de la plataforma para que ustedes vean cómo subir el archivo. ¿Sí? A ver, tengan un poquito de...